¡Suscríbete al canal! Es una de las preguntas. Los protagonistas, Deportivo Luis Suárez, Deportivo Salto, acá están. Dale. Después de la goleada del Deportivo Luis Suárez ante Deportivo Salto por 7 a 2, fuimos a buscar la palabra de los protagonistas. Estamos nuevamente con el técnico del Deportivo Luis Suárez. Estuvimos mirando a ver si había algún perro acá en el perímetro, no vimos ninguno. De hecho, hubo muy buen fútbol, pero nos llegó por interno que vos tenés dos mascotas. Y van a ser las beneficiarios de All Primes. Bueno. Ya sabés, lo podés encontrar por internet www.allprimes.com.uy o pregúntale a tu veterinario de confianza. Muchas gracias. ¿Cómo se llaman los canes? Ipa y Canú. Ipa y Canú. Ahí. Bueno, buen provecho. Gracias, vamos arriba. ¿No cuesta vos? ¿Todo bien? La gente te arrimó la cámara. ¿Hoy fuiste al jugador del partido? Por suerte, por suerte. ¿Qué pasó? ¿Descansaste bien? Descansé bien, sí. Por suerte descansé bien. ¿Me cansó a dos dobles metiste? ¿Dónde? Tres. ¿Tres? Impresionante. Yo vi uno que hiciste como una pinchadita. Sí, uno de penada y uno de tres dedos ahí. Me equivoqué, me equivoqué. No te faltó nada, ¿no? Bueno, ¿ahora qué? ¿A descansar? A descansar, un asadito, una siestita. Picadito centenario, te vengo entregando a ver si aparecen las ratas y los presentan, ¿no? Ah, lo escondieron, lo escondieron todos. Lo comieron mientras se jugaba. Uno, claro. Muchas gracias. Gracias a vos. Tremenda la victoria del equipo verde, que es líder absoluto de la Millional F de la Categoría de Mayores de la Liga Universitaria de Esportes. Bueno, señores, nos vamos, ¿eh? Suena la cortina, cortina que usamos también en Weekend Deportivo todos los domingos. Una cosa, antes de irnos. Feliz cumpleaños. Gracias, ¿eh? 28 años. No hago al programa. 28 años cumple Weekend Deportivo todos los domingos en Océano FM, así que, bueno, este fin de semana estaremos de festejo. Me acuerdo cuando arrancábamos con esa segunda parte de la temporada en FM Total, y bueno, hoy en Océano ya hace muchísimos años. 28 años en total de Weekend Deportivo el Clásico de los domingos. Así que gracias a todos. Bueno, señores, gracias a Mistral. Acuérdense, está la nueva temporada, primavera o verano, así que, bueno, en todos los locales, en todos los shoppings. Gracias a Peluqueros Magno también, a Claudio, en sus dos casas, que siga acompañándonos. A Sportfit. El otro día vi un golpe de Waldo en Instagram. Evidentemente, salud y rendimiento. Waldo lo está llevando muy bien de la mano por un golpe tremendo en un partido fútbol americano y salió ileso. Está volando. Bueno, muy bien. La rica de Ruhleman es la quina de las grandes marcas y, por supuesto, es Drújula, donde estamos acá hoy mismo. Así que, bueno, que pasen bien. Buena definición de esta primera parte del año. Gracias, Drújula. Que pasen bien. Chao. Presentó Pepsi, Pilsen y Gatorade.